Y conectando plataformas, como decíamos, porque bueno, todo esto en el marco de este laboratorio del Brute, del programa Smarted, que Alejandra viene realizando en la Universidad de Palermo, y que comparte con todos nosotros en nuestras transmisiones de radio también, y por eso, bueno, es un buen momento para conectarnos con alguien que permite todas estas, vamos a llamarle, locuras, no tan locuras, ¿no? De nuestra querida Alejandra Sucoli. Estamos en línea con Gabriel Foglia, es el decano de la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Buen día. Hola, ¿qué tal, Carlos? ¿Cómo estás? Un gusto verte. Bueno, un placer ahí tenerte un ratito en línea, porque bueno, estamos haciendo esta, generando, Alejandra, este nuevo capítulo del Laboratorio del Disfrute, que ya viene teniendo muchos episodios desde hace tantos años, con este eclipse total de sol de hoy, ¿no? Sí, sí, buenísimo. Siempre es como que está un paso adelante, digamos, tratando de entender lo que ocurre y dándole otra mirada. Así que nada, para nosotros es como una especie de sala de juegos, el Laboratorio del Disfrute, donde Alejandra trae sus amigos y hace su magia, digamos. Ese es un poco el modelo, y la realidad es que, bueno, entiendo, Carlos, que compartimos eso. Es decir, bueno, al principio no se sabía muy bien de qué se trataba. Todavía ahora no llego a entender muchas veces las cosas que ocurren, pero cuando uno ve los resultados dice, funciona. Es como que, nada, tiene esa característica increíble de, bueno, que la gente sale transformada del laboratorio y se enganchan y la pasan bien y, nada, y las actividades son súper interesantes. Así que, nada, me parece que la facultad lo que hace es, básicamente, abrir la puerta y dejarlos ser ellos. Que fluya, que fluya. Bueno, y hoy, justamente, un poco enlazando la página web de la productora, altax.ar, que desde ahí estamos también en este momento al aire con el programa que todos los días tenemos en Ecomedios, y también desde la plataforma del Collaborate de la Universidad de Palermo, que permite que la gente se integre allí y que, bueno, después del programa también podamos seguir conectados para disfrutar de todo lo que va a pasar con este eclipse total de sol, este fenómeno, que no se repetirá hasta el 2048. Así que vamos a tener oportunidad de seguirlo en una plataforma que ha servido muchísimo para todo este tiempo de pandemia que hemos vivido y de aislamiento, ¿no? Sí, me parece que fue, digamos, hay un concepto de, yo estoy en desacuerdo con el concepto del aislamiento social, digamos, en realidad tendríamos que estar más cerca. Es un distanciamiento físico, pero no es un distanciamiento social. Y me parece que este tipo de actividades lo que hace es que la gente esté más junta, que no esté aislada, digamos, que es el principal problema, digamos, el aislamiento y los efectos psicológicos sobre las personas de permanecer alejadas de sus amigos, de sus compañeros y demás. Me parece que este tipo de actividades lo que hacen es eso, es básicamente, digamos, que la gente se sienta acompañada, que tengan otra mirada sobre las cosas, que puedan hablar de temas que no son los que están en la... Ahí está como la otra agenda, digamos, de ver otras situaciones, otras visiones del mundo. Me parece que más allá del tema, digamos, de la pandemia y lo negativo, me parece que florecieron cosas muy positivas también. Entonces prefiero quedarme con lo bueno, ¿no? Como todos. Sí, por supuesto, ¿no? Bueno, y con cosas que seguramente a pesar de retomar las actividades, algunas evidentemente llegaron para quedarse, ¿no? Sí, a ver, el tema de educación, me parece que ya había una transformación hacia el mundo digital y esto lo que hizo fue potenciarlo, digamos. De hecho, nuestros estudiantes, por suerte, no han perdido ni una semana de clases. Logramos transformar todo lo presencial online en tiempo récord con el gran esfuerzo, básicamente, de los profesores que hicieron la adaptación. Y cuando uno mide las encuestas de satisfacción y habla con los estudiantes y demás, no fue un año perdido. O sea, fue una oportunidad de aprendizaje, fue la posibilidad de seguir avanzando. Nosotros tenemos alumnos en muchos países, tenemos estudiantes que estaban de intercambio, que quedaron varados en Irlanda, estudiantes que quedaron varados en Italia, estudiantes colombianos que estaban acá y quedaron acá y no podían volver, ecuatorianos. O sea, todas las situaciones de familias separadas, de gente que, digamos, atrapada en los aeropuertos y demás. Y bueno, y un poco el hecho de permanecer abiertos y el ida y vuelta del contacto entre los compañeros y los profesores y demás, me parece que lo hizo más llevadero. Entonces, de hecho, hemos recibido alumnos que habían abandonado por temas laborales y demás, o por viajes, que están aprovechando esta circunstancia para volver a estudiar. Entonces, es como, tenés como distintas visiones del mismo fenómeno. Y creo que fue mucho esfuerzo, fue mucho estrés, pero por otro lado los resultados fueron muy positivos. Así que, bueno, y el laboratorio del disfrute, digamos, que aprovecho para invitar a todos quienes están escuchando o viendo. Es parte de eso, digamos, del otro deber que tenemos como universidad. Es decir, bueno, no solo enseñamos lo que tenemos que enseñar, sino que abrimos las puertas y ayudamos a las personas. O, digamos, hacemos actividades abiertas, workshops, seminarios. O sea, es como un lugar a donde pasan cosas más allá de que alguien me haga actividad de contabilidad o marketing, que obviamente lo hacemos, pero bueno, nuestro objetivo es ir mucho más allá de eso. Bueno, pero ha sido, es un permanente desafío que en una facultad que, bueno, era de ciencias económicas, hoy se llama de negocios, en la Universidad de Palermo, que parece una cosa más dura que ocurran estas cosas. A ver qué tenemos al aire, a ver. El juego de luz y sombra consiste en encontrar un lugar o un objeto que en una porción se encuentre iluminado por la luz directa del sol y otra porción que se encuentra en la sombra. Ahora debemos de ubicar nuestro celular en una posición que nos resulte cómoda a la hora de tomar las fotos. Ahora es momento de estar preparado, ya que cuando escuchamos el sonido debemos de tomar la foto. Estoy segura que una vez finalizada esta increíble experiencia, tendrás unas increíbles fotos. No olvides de compartirlas utilizando los hashtags HolaPancoe, Altax, Eclipse2020 y Una Noche en 3 Minutos. Este instructivo, ahí remata con la imagen del programa Smarted, este instructivo, Alejandra lo ha hecho con una alumna de la universidad, Mayra, que ha hecho este trabajo, este video instructivo para seguir el eclipse y sacar las mejores fotos, cómo hacerlo, cómo compartirlas después. Así que bueno, de esto se trata, ¿no? Alumnos, ex-alumnos, gente que ha estado hace muchos años participando de las clases de Alejandra, por ejemplo, que sigue conectada con este laboratorio del disfrute, haciendo cosas por él, ¿no? Exacto, sí, es un ámbito, es un espacio de unión, me parece. De hecho hay profesores de otras carreras, hay empleados de la universidad, hay egresados. Hay estudiantes, es un ámbito bien abierto y nada, parece que es el impacto, digamos, y las muestras de agradecimiento de los participantes son constantes. Me parece que es el mejor estímulo que podemos tener, ¿no? Bueno, así que Gabriel, realmente excelente todo lo que desde el apoyo institucional se hace con este laboratorio y que nos permite, bueno, estar conectando todo, como es hoy, todo multiplataforma, ¿no? Estamos en la radio, estamos, si ponemos la radio AM1220, estamos saliendo al aire. Si ponemos Ecomedios.com, que es la web de la radio, estamos al aire con voz y con imagen, utilizando una plataforma de Zoom, saliendo a través de Altax.ar, donde vamos a seguir conectados después del programa, hasta seguir todo el eclipse, hasta las 2 de la tarde, y con el Collaborate de la Universidad de Palermo. Así que, bueno, de esto se trata hoy la comunicación. Exactamente, tal cual, es la nueva normalidad. Así que, bueno, yo aprovecho para agradecerte, Carlos, por todo el apoyo que siempre nos das y las veces que has participado en los eventos. Obviamente, Alejandra, que es como la embajadora y la creadora. Y, bueno, desde ya, las puertas abiertas de la facultad, para lo que necesite, es contar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias, Gaby. Bueno, un abrazo. Bueno, chao. Adiós. Gabriel Foglia, con él estábamos hablando, el decano de la Facultad de Negocios de la Universidad de Palermo. Y vieron este instructivo que compartimos, ¿no? Bueno, ya estábamos hablando, el decano de la Universidad de Palermo.